Bueno, yo creo que es un momento de, en casa sobre todo, intentar sumar de tres en tres, que es una de las claves de los equipos que están arriba, de en casa ser muy fuertes y yo creo que estos dos partidos en casa tenemos que ganar. Bueno, yo creo que es un trabajo de todo el equipo, que sabe a lo que juega, intenta, llevamos muchos años también jugando juntos, luego los nuevos se han adaptado muy bien y la forma de jugar que tiene el equipo hace que encaje poco y eso al final de temporada son muchísimos puntos. Sí, va a ser un partido duro, hace a lo mejor tres semanas parecía que no había arrancado, que llevaba cero puntos o un punto y ahora le gana al Barça y se ve todo de otra manera, es un gran equipo, está jugando Europa y va a ser un partido muy difícil.